Anoche mientras dormía soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías y me besabas chiquita Anoche mientras dormía soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías y me besabas chiquita Soñé que tú me decías que solo eras para mí Que nada te importaría que yo sería para ti Soñé que tú me decías que solo eras para mí Que nada te importaría que yo sería para ti Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su rajita de canela Y ella siempre me decía No te la puedo dar La rajita de canela Yo quiero que me den La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela No te la puedo dar La rajita de canela No te la puedo dar Alumbra, 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 aluna Que ya me voy pa' la montaña Alumbra, 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 aluna Que ya me voy pa' la montaña Llevo mi mochilón, café y canela También mi corazón, pa' mi caela Llevo mi mochilón, café y canela También mi corazón, pa' mi caela Y también llevo mi guitarrita Pa' entonarme una buena cumbia Y también llevo mi guitarrita Pa' entonarme una buena cumbia Y cuando salga el flow Por la mañana Contigo yo miré Pa' mi cabaña Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo miré Pa' mi cabaña Alumbra, 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 aluna Que ya me voy pa' la montaña Alumbra, 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 aluna Que ya me voy pa' la montaña Llevo mi mochilón, café y canela También mi corazón, pa' mi caela Llevo mi mochilón, café y canela También mi corazón, pa' mi caela Y también llevo mi guitarrita Y también llevo mi guitarrita Pa' entonarme una buena cumbia Y también llevo mi guitarrita Pa' entonarme una buena cumbia Y cuando salga el flow Por la mañana Contigo yo miré Pa' mi cabaña Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo miré Pa' mi cabaña Andale chata, ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Andale chata, ven a gozar Esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho Que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho Que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes gozar Ay primo Nacho Quiero amanecer Con mi guitarra cantando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Allá por Chapala Quiero amanecer Con mi chamaca bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Pero no trabajando Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón a la vista Bañizas Un tiburón Quiere agarrar Ay no mamá Carnita buena Para almorzar Vente a la playa Vente a la playa Vente a la arena A jugar Y un tiburón Te quiere alcanzar Ay, 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 ay Que te come el tiburón Mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañizas Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañizas Un tiburón Quiere agarrar Ay, carnita buena Para almorzar Vente a la playa Mujer Vente a la arena A jugar Y un tiburón Te puede alcanzar Ay, 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 ay Que te come el tiburón Mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Cerca de mi casa Hay un tamarindo Donde en la calandria Con suyo sonido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Cuando está cantando Cerca de ti llega Y simbolizando A la primavera A la primavera Mujer A la próxima Mujer Mujer A la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quítate la máscara, ven a bailar, la máscara de tristeza, cámbiala por sorpresa, ve que el ritmo va sonando, el amor te va llamando. Quítate la máscara, ven a bailar. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Una carta, te mando de recuerdo, para que tú comprendas que no te voy a olvidar. Y que sepas que todavía me acuerdo, de los ardientes besos que no supimos dar. Una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. Una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. Música Una carta no más, una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar su macilar pedí su mano. Y nos casamos en la playa de Caleta, pasaron más de nueve meses, y ninguna novedad. Pero cerquita de los trece, se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Una mañana los soldados tiburones, me condujeron a la corte de Neptuno, se me acusaba que un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, pero con la de pescado. Pero con la de pescado. Yo tengo una novia linda, que me encanta. Me dicen que está fea, sus ojos que maravilla, parece María la fea. Su nariz un poco grande, parece ametralladora. Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora. Yo así la quiero, aunque esté fea. Sin ella muero, aunque no lo crea. Aunque no lo crea, sin ella muero, aunque esté fea. Yo así la quiero. Su izquierda me tiene loco, su modo de caminar. Aunque ella se mueve un poco, parece que va a volar. Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír. Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Yo así la quiero, aunque esté fea. Sin ella muero, aunque no lo crea. Aunque no lo crea, sin ella muero, aunque esté fea. Yo así la quiero. Y esto va, para todos los amigos de Barra Vieja. ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! En las palmeras todo se mira triste, porque presienten que pronto habrás de irte. Pues como quieren que se sienta mi alma, si tú te alejas no podré hallar la calma. Bajo la sombra de esas verdes palmeras, besé tus labios rojos como el coral. Nunca pensé que algún día de mí te fueras, pues nuestro amor en tus ojos verde mar. ¡Anda! Cuando te vayas, mi amor, yo te lo pido. Dile a tus padres, que tú te quedarás, nos casaremos, seré yo tu marido. Y de mi lado, nunca jamás te irás. Cuando te vayas, mi amor, yo te lo juro, que aunque esté lejos de ti me he de acordar. Pues sabes bien que nuestro amor es tan puro, y nuestro amor no debe morir jamás. ¡Hasta! ¡Hasta ahí! ¡Muévelo, bandera, muévelo! ¡Eso! ¡Muévelo, bandera, muévelo! ¡Muévelo, bandera, muévelo!